Tu 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 Amor imposible Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Aunque tenga que aceptar Que no puedo vivir sin ti Tu primer amor Tu primer amor Vuelvo con pasión Y sé lo que siento Es que no puedo vivir sin ti Tu primer amor Tu fuiste aquel amor Y que marco esta pasión No puedo resistirme Cuando tu Encuentras un lugar Aquí dentro del corazón Entre mis grandes retos y este gran amor Tu primer amor Tu primer amor